La Guitarra La Guitarra La Guitarra A ver, vamos a hacer una cosita, os lo voy a explicar, lo tenéis que escuchar muy atentamente todos, esta canción que voy a cantar me tenéis que ayudar, yo voy a decir, dame más y vosotros tenéis que decir, rock and roll, y luego vuelvo a decir, dame más y vosotros rock and roll. Vamos a hacer una prueba, espera, digo yo, dame más, tenéis que esperar un poco, lo voy a hacer yo primero y luego lo hacéis vosotros, va, dame más rock and roll. Quiero más rock and roll. Otra vez, otra vez, yo sin nico, vamos a ir. Dame más. Rock and roll. Os adelantáis. Hay que esperar. Venga, cuando yo os hago así, cuando os diga así, rock and roll. Vale. Venga, sois muy listos todos. Venga. Dame más. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Estupendo. Bueno, esto es un regalo, vamos a probar. No, no se lo voy a hablar. Matteo, ¿cómo? Matteo, ¿qué? Bruh, ¿qué? Otra vez, otra prueba. Venga, otra prueba. La última y vamos con la canción. ¡Dame más! ¡Yo más dos! ¡Quiero más! ¡Yo más dos! ¡Estupendo! ¡Un tres para todos! ¡Un tres para todos! ¡Un tres para todos! ¡Poco a poco todo llegará! ¡Dame más! ¡Yo más dos! ¡Yo más dos! ¡Yo más dos! ¡Quiero más! ¡Yo más dos! ¡Roll! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, chicos! Vamos a tocar otro rock and roll Lo hacéis para un disco, haréis otro rock and roll y me tenéis que echar una manita toda la vez porque yo voy a decir bandera negra en el palo mayor y luego vos os vais a decir Bien, vamos a hacer una prueba. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Vamos allá. ¡Estupendo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, cuernos! ¡Venga, a bailar! ¡Venga! ¡Venga, cuernos! ¡Venga, a bailar! ¡Venga, cuernos! ¡Venga, a bailar! ¡El que mejor baila y más malísimo previo! ¡Venga, a bailar! 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 ¡Venga, a bailar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí, carras! ¡Porque la toca mejor! ¡Muy bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Este va a salir un ronjulión! ¡Eso fue! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡No, no, no! No perdí él. ¡Campio! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡A ver sus velenas! Muy bueno. 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 Muy bueno.